Está cambiando el mundo y ya nada será igual Habrá que resucitar, no Vos puedes entrar cuando quieras Te dejo la puerta abierta por si seguís despierta Por si quieras entrar sin golpear A dejar tu belleza instalada en mi pieza Ahí sobre la mesa y dejé mi corazón En tu segundo cajón Y una toca en el balcón por si quieras fumar Y acordarte de mí y de vos Hoy, aunque el tiempo no alcanza Solo queda la espera de noches inciertas Si venís o no ¿Por qué no? ¿Por qué no te llena mi amor? ¿Por qué no te basta? ¿Por qué no te alcanza mi amor? Hoy, aunque el tiempo no alcanza Solo queda la espera de noches inciertas Si venís o no ¿Por qué no? ¿Por qué no te llena mi amor? ¿Por qué no te basta? ¿Por qué no te alcanza mi amor? ¿Por qué no te llena mi amor? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!